La programación de esta semana de Canal Coín Televisión arranca esta noche después del informativo... ...con el nuevo programa de producción externa Mucho Viaje. Previamente podrán ver un adelanto en un espacio de promoción de este contenido... ...a través del cual podrán viajar por el mundo. Mañana martes les ofreceremos el primer programa de la nueva temporada de... ...Memorias de una campesina. En esta entrega la protagonista de la historia será la vecina María del Carmen Bernal. El miércoles y el jueves la noche estará reservada para un programa especial de Coín Villa Europea del Deporte. La primera parte estará dedicada a las jóvenes promesas deportivas locales... ...y la segunda a los entrenadores de las diferentes disciplinas. Y el viernes podrán disfrutar del concierto íntegro que ofreció en el convento de Santa María... ...la agrupación musical malagueña Petty Swing. Y también les recordamos que desde hoy durante toda la semana de lunes a viernes a las dos y media... ...podrán escuchar durante la sobremesa de Canal Coín Radio... ...Flamenco Sin Fronteras. Un programa sobre el arte flamenco con cabida para todos los estilos y autores... ...así como todo lo referente a este arte patrimonio inmaterial de la humanidad. Recuerden, de lunes a viernes en Canal Coín Radio en el 107.3... ...a las dos y media, Flamenco Sin Fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!